¿Qué es lo que se ha encontrado en este operativo aquí en esta panadería? Bien, para el día de hoy se ha convocado por impulso de la Fiscalía de Prevención del Delito acciones en vía de prevención de delitos contra la salud pública consistente en la verificación de establecimientos dedicados a la actividad comercial de panaderías específicamente a aquellos lugares o locales que fabrican panetones estando ya próximo a las fiestas navideñas iniciamos con la intervención de este establecimiento conjuntamente con personal de la Policía Fiscal inspectores de la Red de Salud de San Martín y fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de San Martín entonces se ha podido ingresar con el permiso de la propietaria a verificar la sala de producción y expendio de los productos de panificación bueno, se ha podido observar muchas falencias en lo que respecta a las condiciones de salubridad se ha podido advertir gran cantidad de insectos como cucarachas gran cantidad o presencia de moho en algunas partes de las paredes entre otros aspectos que definitivamente para criterio del inspector o los inspectores de la Red de Salud de San Martín pues no sería adecuado para brindar este tipo de servicio como es la fabricación o elaboración de productos de galletería panetones, panes, etc. en ese sentido, atendiendo a la determinación de personal inspector de la Red de Salud la Municipalidad Provincial de San Martín en aplicación de su CISA va a proceder con la clausura del establecimiento hasta que regularice la conducta infractora en este caso hasta que subsane todas las observaciones que el personal de la Red de Salud le está dejando La Fiscalía de Prevención del Delito ha programado operativos durante Twitter esta semana y la próxima semana en el Distrito de Morales, va a ser lo mismo entonces se invoca a los propietarios, administradores de estos establecimientos de que cuiden con el tema de la higiene siempre mantengan aseados sus salas de producción, el expendio porque definitivamente estos productos son para el consumo humano y ellos y la ciudadanía o la población de Tarapoto, Morales podría verse perjudicadas bajo esta situación ¿También es lamentable que ocurra siempre esta situación pese a que cada año se hace este tipo de operativos? Definitivamente es lamentable porque todos los años en vísperas de fiestas navideñas o de fin de año se hacen este tipo de operativos Lamentablemente los representantes legales de estos establecimientos no reflexionan entonces por el contrario siempre se viene encontrando este tipo de perjuicios Doctor, la franciera es, bueno, las sanciones por parte de la municipalidad pero por parte de la Fiscalía de Prevención del Delito ¿Qué tipo de proceso se le sigue a estos negocios? Ya mira, nosotros dentro de un procedimiento preventivo convocamos a personal técnico especializado en estos temas Entonces, a fin de verificar condiciones de salubridad ha actuado en este caso personal de la Red de Salud de San Martín quienes pues de manera en consuno con la Municipalidad Provincial de San Martín son los que aplican o impulsan la sanción administrativa ¿Cuál sería la sugerencia, doctor, en todo caso para los dueños? ¿Para el día? Sí, de que, como les repito, cuiden bastante con el tema de la salubridad No solamente eso, aquellos comerciantes que están próximos a elaborar o producir panetones también reúnan todos los requisitos es decir, que cuenten con un nombre o la marca que esté adecuadamente registrada seguidamente que se establezca o se consigne en la envoltura su fecha de producción así como su fecha de caducidad Entonces, caso contrario, las autoridades, si llegamos a... Ah, y algo muy importante, que también cuenten con su registro sanitario En caso de nosotros encontrar algún tipo de inconsistencia a la normativa definitivamente vamos a proceder con la incautación de los productos de ser el caso ya sea en sede administrativa o por impulso de la Policía Fiscal